cómo actualizar un iphone 12 si quieres actualizar un iphone 12 en este vídeo te lo voy a explicar y además de una manera muy rápida ya que es muy sencillo lo primero que tienes que hacer bueno primero déjame decirte que lo suyo sería que lo tuvieras conectado al wifi para que no te gasten muchos datos una vez que lo tienes conectado a wifi entras en ajustes y luego bajas hasta el apartado de general cuando estás dentro de general tienes que ir a actualización de software aquí va a buscar si hay alguna actualización disponible y en caso de que tenga alguna disponible bueno esto puede tardar hasta un minuto vale cuando te aparezca aquí abajo tiene que poner descargar e instalar simplemente le vas a dar y ya está empezaría la descarga y luego se instalaría así sería no te voy a bueno mira aquí lo tengo descargar e instalar vale simplemente le das lo que he dicho te va a aparecer aquí el tiempo que va a tardar en descargarlo y listo así sería así como puedes actualizar un iphone 12 hasta la próxima